La luna está llena Y aunque me intente esconder, no puedo Siempre esta sombra me logra encontrar Solo si encuentro un amor, puedo esta locura calmar Hola, ¿qué tal de linda verdad? Chao Estaba observando junto a la ventana Absorta en tu propia belleza de abrir Inocente alma que al verme te atreviste a sonreír Y aunque trate de no perseguirte No es algo que pueda controlar Es una fuerza mayor que no me permite pensar Soy un hombre lobo Que te persigue por la ciudad Un hombre lobo Busco un amor que me pueda salvar De este castigo que carga mi alma De este dolor que no puedo aguantar Es que todo lo que amo Siempre acabo por destrozar Es que todo lobo No es algo que se debe pensar Es que todo lobo No es algo que noимо No es algo que no puedo به Seguir persiguiendo Seguir devorando Amor Quedar vacío Por siempre Condenado al secreto Maldito secreto Aunque trato de no perseguirte No es algo que yo pueda controlar Es una fuerza mayor Que no me permite pensar Soy un hombre lobo Que te persigue por la ciudad Un hombre lobo Busco un amor que me pueda salvar De este testigo que carga mi alma De este dolor que no puedo aguantar Es que todo lo que amo Siempre acabo por destrozar Una víctima más de mi locura ¡Qué bien está la tarde!